Hola, soy David Pérez, violinista de la Orquesta Sinfónica de Navarra. Espero que pronto podamos disfrutar todos juntos de la música en directo. Gracias por ver el video. Yo me quedo en casa. Y yo contigo, papi. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa.